Hola chicas, soy Debs y hoy les tengo un haul Slash reseña de Chinsai.com Así que espero que les guste Vamos a comenzar El primer, todo lo que compré en Chinsai Fueron piezas de traje, son trajes Y el primero fue este Es como un estilo Tribal Es bien único Es de mangas largas Y lo pedí medium No sé si lo ven aquí Y este es el único, el único traje que no me sirve Me queda perfecto en la parte de arriba Pero me queda bien pegado en la parte de abajo Y a mi no me gustan las cosas pegadas Y creo que aunque lo hubiese pedido large No me hubiese quedado bien Este, yo siempre soy small en trajes En casi todas las tiendas Aunque aumente un poquito de peso en estos últimos meses Pero siempre he sido small Todos los demás son small y me quedan bien Pero aún así considero que los size de ellos corren bastante pequeños Así que yo, si fuera a volver a comprar, yo compraría medium No volvería a comprar small Este, la otra pieza de traje es esta que está aquí Este es un traje floral Tiene dos capas acá abajo Yo, si vieron mi video de Arreglate conmigo para una fiesta de navidad Pues probablemente vieron este traje Tengo este otro Este es un poco más retro Me gusta porque es diferente Me encanta como se abre aquí Y Este no es de manga larga Este me queda Por el codo Como este que tengo puesto ahora Este es otro de mis favoritos Me encanta este También es que es por la tela La tela es espectacular Me encanta Me encanta este tipo de diseño Este es de mangas largas también Y este es small Pero creo que lo hubiese pedido medium Porque a pesar de que me sirve Me queda bien apretado en la parte del torso Y de mangas me corre pequeño Así que Estoy hasta pensando como Porque no lo devolví a tiempo Y creo que estoy hasta pensando Comprármelo otra vez Pero en size medium Porque de verdad me encanta este traje Otro de los trajes Este que está aquí Este traje me Me gusta mucho Porque es bien único Es un traje que tú sabes Que si vas a salir por ahí No vas a ver a nadie Con este traje Al menos de que lo hayan comprado En Shinsai Y es este que está aquí El próximo Es este Este lo usé cuando fui a New York Y este también es uno de mis favoritos Es de manga larga también Y tiene unos diseños acá Los ven ahí Y una de las cosas que no me gusta de este traje Es esto Que este lado es más alto que este lado Y yo no me había dado cuenta Hasta que me lo puse Cuando me lo puse Ni tan siquiera me di cuenta Porque yo me puse un jacket arriba Y cuando me quité el jacket Ahí fue que me di cuenta Que se notaba la diferencia Y mi esposa me decía No, no se nota casi Pero una vez tú lo tienes en la mente Tú sabes que se nota Y no puedes evitar no darte cuenta Cada vez que te miras al espejo O si te tomas fotos Etcétera, etcétera Pero aparte de eso Me gusta un montón este traje Y por último El otro traje que pedí es este Que tengo puesto Es bien corto este traje Pero me gusta Parece un poquito de Halloween Porque tiene una línea aquí Este Negra Y es el color naranja Pero la tela es bien gruesa Es una tela bien rica Así que esto es todo por el haul Vamos a ir ahora a la parte de la reseña En cuanto al website Para los que no saben qué es Shinside.com Es un website asiático Ellos tienen Ellos ponen piezas nuevas Todos los días Y una de las cosas Que me encanta de ellos Es que ellos ponen Muchos Tienen muchos códigos de descuento Y sobre todo Cuando haces tu primera compra Tienes un código de descuento Si lo sigues en Instagram Todos los días Ellos ponen códigos de descuento E incluso si te metes en internet Buscando códigos de descuento De Shinside específico Te aparecen un montón Y cuando yo compré esta ropa Había un código Que era Para la semana de Thanksgiving O de Día de Acción de Gracias Y todo me salió Con 25% de descuento Que estaba Espectacular eso En cuanto Yo me arriesgué a comprar el website Porque ya yo había comprado En Runway.com Y aunque Tuve buena experiencia En cuestión de De Pago Que no era un fraude Ni nada de eso Runway no me gustó tanto Por la calidad de la tela Comparado a Shinside Yo considero que Shinside Tiene mejor calidad de tela En la ropa Aunque yo no sé mucho de tela La tela es más gruesa No tiene tantos hilos Que se salen Incluso el traje de flores Que es como una tela Como si fuera Chiffon Que es una tela Un poco más Delgada Aún así Se ve mucho más fuerte Que otras blusas Que yo había comprado Con tela Tipo Chiffon En Runway.com Otra de las cosas malas Del website Yo diría que es el shipping Se tarda un mes Aunque tiene free shipping Pues se tarda mucho Así que si quieres Un traje O una pieza En específico Para una ocasión O una actividad Que tienes No te lo recomiendo Porque no sabes exactamente Cuando te va a llegar Aún así Lo pidas con tiempo Yo no me Arriesgaría tanto Esto Este website Es para comprar Las cosas Y Y esperar Que cuando te lleguen Sea una Sea una sorpresa Yo específicamente Lo mío Como yo lo quería Para irme de viaje Porque quería usar Los trajes Para invierno Ponermelos con medias Etcétera Pues Lo pedí con Tú también tienes Tienes free shipping Pero tienes la manera De De pagar Un poquito más Por el shipping Para que te llegue Un poco más antes Yo utilicé el pago Creo que fueron 14 dólares Para que me llegara En una semana Y aún así Se tardó en llegarme Tres semanas O sea Que hubiese cogido Casi free shipping Por una semana más Pero me llegó justo A tiempo Cuando me iba Este Porque ellos Se tardan En procesar la orden Se tardan Siete días Y en mandar Las piezas En el shipping Se tardan Siete días más Una semana Que era El shipping Que yo pagué Usualmente El delivery De Las piezas normales Son dos semanas Las dos semanas Que ellos se tardan En procesarlas Y en enviarlas Por otra parte Otra de las cosas Que encuentro Que son Un poco difícil Y que hay que tomar En cuenta Es El size Y las medidas Yo por mi experiencia En Runway Yo trato de alejarme De todas las piezas Que dicen one size Porque aunque dicen One size O te va a quedar Sumamente grande O no te van a servir Entonces Todas las piezas Que cogí Eran Trajes Que decían Que tenían Size small Medium O large Pero Las medidas A pesar de que ellos Te dan Unas medidas Considero Que las medidas No eran exactas Por ejemplo Por el largo De los trajes Casi todos Los trajes Son bien cortos Tengo que ponérmelos O con algo de bajo O con unas medias Bien oscuras Y no los puedo Usar para trabajar Que Fue por una de las cosas Que De una de las razones Por las que los pedí Yo dije Los puedo usar de viaje Ahora en navidades Y Y puedo Usarlos para trabajar Pero ya definitivamente Esa opción Está descartada Porque son Bien cortos Este Y en el website Por las medidas Del website Se supone Que me quedaran Más largo Eh Yo creo que En cuanto al precio Que es otra cosa Que se me olvidó Yo creo que El precio Es bastante razonable Tiene unas cosas Más caras Unas cosas Más económicas Comparado con Roamy.com Los precios Son mucho más económicos Y ellos Casi siempre Cuando hacen Pre-sale De las piezas Nuevas que vienen También te dan Casi un 50% De descuento Siempre tienen Sale de piezas Tienen descuento Es cupones de descuento Cuando lo vas a comprar Así que yo creo que En ese sentido Si me gustó El precio Yo creo que Es bastante razonable Y Nada chicas Este Eso es todo Por el Haul y review O reseña De Shinsai Espero que les haya gustado Y que les haya sido útil Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau 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 ¡Gracias!